Y aquí con la imagen de la luna volvemos al tercer capítulo de este juego que se llama Colat. Bienvenidos al canal chicos, una vez más vamos a encontrar de una vez por todas el siguiente punto, sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Para ello vamos a basarnos en nuestras dotes super educar de supervivencia, para ello tenemos nuestra brúcula fantástica. Y los puntos de referencia. Vale, vamos a pillar. Es que ¿sabes qué pasa aquí? Creo que hay que ir por aquí, básicamente. Y aquí hay una cueva y se mete por ahí. Porque si no ya me dirás tú como narices vamos a ir. Bueno, podemos ir por aquí, a lo mejor hay... 7.52, vale, el siguiente punto ¿cuál es a todo esto? 54 no es 61, 54. A ver, 54. Vale, aquí está. Creo que más asequible este, sin duda. Vale, pues vamos a ir a hacer este. Vamos a investigar este punto. Vamos a dejar el segundo para más para adelante. Y nada, hay que ir a las runas, donde estábamos. Vale. Y desde aquí, pues nos orientamos y sabemos que... Por allí no es porque por allí es este camino. Tenemos que ir... A ver, ¿veis? Estamos mirando entre estas dos, ¿vale? Vemos el camino. Tenemos que ir por la que señala hacia abajo. Que será... Esta. Es decir, tenemos que ir por detrás de esta. Pero yo no veo ningún camino. A no ser que sea... Eso. Y eso llega a algún camino. ¿Qué puede ser? Sí, puede ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué matan esto? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Como un nariz es su... ¿Estás cruzando como una puerta? Vale, pues por aquí no es. Vale, pues a ver. Joder, chicos. En serio. Tiene que estar indicado el camino. Básicamente. No sé que sea por ahí arriba. Baja ahí por aquí. O está arriba se cansa más. Mola mucho eso. Es como la vida real. Vale, por aquí tú lo que sea. O sí. Puede ser que sea por aquí. ¿Por qué suena como... Una puerta? Por cierto, ahora que lo estoy mirando. Ahora que lo estoy pensando. Mejor dicho. No, vamos a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver. Me había parecido leer en el capítulo anterior algo de bengalas. Y me ha venido ahora a la cabeza y digo, no puede ser. ¿Bengalas? A lo mejor irán para orientar a los fantasmas. Estilo... El de las brujas. El daylight. Vale, creo que esto está en la nueva. Pero... Orientación cero. Vamos a seguir las pedras. Nada, ¿no? Pueden hacer más indicaciones en este juego, sin duda. Porque vaya tela marinera. Para encontrar un punto que le hemos hecho al azar, el del árbol. Vamos por ahí. Es el único camino que queda. En teoría gira así. En teoría hace este giro aquí. ¡Eh! Vale. Eso nos podrá ubicar. Las anomalías no existen. Cuando hace casi 20 años yo escribí sobre una extraña anomalía que tenía lugar en mi ciudad. Y en la que, por recordarlo, informé sobre unas distorsiones espaciales entre edificios. Creyeron que estaba mal de la cabeza. Desde entonces, la humanidad ha sido testigo de miles de acontecimientos y fenómenos extraños. Misteriosos e inexplicables. Por todo el mundo, muchos de ellos se documentaron y se respaldaron con pruebas sólidas. Por desgracia, hoy en día los científicos más importantes no parecen darse cuenta o simplemente no le dan la importancia al tema. Hicimos una pregunta al doctor Harviss Northarn. De la Universidad Estadounidense de Tecnología y Biología. Que las anomalías aparezcan prácticamente en todo el mundo es un hecho que no podemos negar. Sabemos que al menos varias decenas de esos acontecimientos tuvieron lugar en Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, también hemos recibido algunos informes sobre fenómenos extraordinarios o extraños que a veces también eran peligrosos. Las autoridades tienen que dejar de evitar ese tema porque cada año se registra un incremento en la aparición de este tipo de anomalías. No sé cuáles son sus causas, pero a menudo las repercusiones son trágicas. Además, no ayudan nada los intentos de fallidos de ocultar de este tipo de acontecimientos por parte de algunos gobiernos. Cada vez resultan más ridículos. En el año 98, el Kremlin negó de formación la Unidad de Investigación de Fenómenos Naturales que se formó en los años 50, tratada con ninguna de estas anomalías. Vale, dicho esto, habremos pillado la nota. Vale, aquí en el 47... Ajá, vale, 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 vale. A ver... Y estamos buscando qué punto... ¿Qué punto había por aquí en este, no? 55, 61... ¿Y cómo me desvía tanto? O sea, yo me pregunto, ¿cómo una persona se desvía tanto de...? Alucino, ¿eh? De verdad, ¿dónde lo he pillado? Vamos a volver. No sé por dónde volver, ya. Este juego me está sacando de mis casillas, ¿eh? Por cuatro horas... Los cojones, cuatro horas. Esto va para largo. Voy a seguir camino a ver qué hay. Ya han puestos. Llegas hasta este punto. Quema da todo. Vale, esta cueva, a ver si queda registrada en algún lado. Es que no queda registrada, estamos por ahí. 69, N71. 69. 69. Uff, esto se sale. Bueno, pues vamos a seguir. Eh, vale, no seguimos. Seguimos por aquí. Ya empieza con la energía. No puede, esto no puede ser. No puede ser. Vale, digo, espero que no se corte. Perfecto. Vale, otra nota. Esto nos ubicará mejor. 7 de la mañana. Ya estamos aquí. Nos encontramos con un grupo de mars y tiene herramientas extrañas que creo que utilizan para cazar. También nos hemos topado con la hospitalidad local cuando no nos han dejado entrar en la estación de ferrocarril porque andaba demasiado alto. Aunque la escuela local nos dio una bienvenida muy calidad, íbamos bien de tiempo, así que nos reunimos con los estudiantes y les contamos cosas sobre la expedición. Cuando llegamos a otra estación, un borracho nos acusó de haberle robado la cartera. Acudió a la policía, pero, por suerte, después de explicar lo que había pasado, se aclaró. Nos tiramos toda la noche en un tren, hablando del amor, de religión y de política. Cuando ya estábamos cansados, nos fuimos a la cama, pero, como los compartimentos nos han cerrado, decidimos hacer guardias. Hay veces que yo soy, estamos realmente preparados para este tipo de expediciones. Tengo pensamientos pertenecuadores que me persiguen. A lo mejor hemos juzgado mal nuestras habilidades. Hay otros que dicen que lo conseguiremos, pero yo tengo miedo. Tengo un mal presentimiento con todo esto. Es como si una sombra de miedo respirase en mi nuca. No sé cómo explicarlo. Es hora de echarse una siesta. ¡Ay, Jesús! Disculpad. Bueno. Dicho esto, no debemos pillarse esa nota. Vale. Pues ya estamos cerca, ¿no? 61, 71. Vale, pues sí, estamos cerca. Estamos cerca de un punto clave, pero... La cuestión es, ¿en qué dirección hemos venido? Allá, ¿no? ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Una trampa? No puede ser, tío. La trampa, en serio. Yo he dicho en el capitán anterior, vamos a ir... ...en orden. Pero es que, claro, es imposible. Imposible. Porque es que te desvías un poquito y ya te vas de camino. Juega con el sonido y la música activados para lograr un efecto más impactante. Lo estoy haciendo, sin duda. Y es una experiencia bastante buena. Os la recomiendo. Vale, era... ...por aquí. A ver qué narices ha pasado. Ah, mirad, del boquete. Hay que estar dentro de los agujeros estos de aquí del suelo. ¿Por qué me falla la linterna ahora? ¿Por qué me falla la linterna? ¡Hostia! Menos mal, chaval. Vale. Quiero subir ahí arriba. Sea como sea. Quiero subir ahí arriba. ¿Subirá por aquí? No. Es más, nos vamos a ir. ¿Por qué me tienen duda la linterna? A estos sitios, ¿en serio? ¿Cómo subo entonces? Es que, es que, no entiendo. Vale, estoy aquí. Se va a poner zampas. Y que pueden subirse de alguna forma. ¿Cómo? Joder, con los árboles, ¿en serio? No obliga nada a hacer. ¿Pero en serio? ¿Qué me estás contando, chaval? Otra trampa. ¿Eso ha quedado comentado? Que ya lo hemos visto. No, ¿verdad? No. Esta otra vez el tío ahí, ¿no? Vale, una nota que nos va a ayudar a ubicarnos otra vez. Cuando esté tranquilo el hombre. Unidad Soviética de la investigación de fenómenos naturales respecto al incidente de anomalía 0H-91. Los primeros incidentes se produjeron en el 50 y en el 53. En la zona higarca, durante la construcción de la línea principal transpolar. Las obras se paralizaron y los incidentes se clasificaron. Siguiendo órdenes, todos los testigos fueron eliminados. ¡Uf! El 17 de octubre del 50 tuvo lugar, según un contó un testigo, una emanación de una fuerza desconocida que procedió a una fuente también desconocida y que causó la muerte instantánea de 42 trabajadores. A la misma altitud donde se encontraba el campamento 503. Los cuerpos se evaporaron, literalmente, y solo quedaron las sombras. Según dijeron los testigos, el incidente fue breve y repentino. El siguiente incidente tuvo lugar tres años más tarde, el 14 de marzo del 53. Entonces también se produjo un efecto sonido. O sea, que ya ni a salvo estoy de leer. Vale. De acuerdo. De acuerdo. Vale. Ahora creo que he guardado y... Vale. Nada, vamos a seguir corriendo. Bueno, por lo visto es lo único que podemos hacer en este juego. Y yo sinceramente no sé dónde estoy. Hace años que... 72, 64. 72, 64. Vale. ¿Puede que esté ahí? Me estoy mareando No sé si se marca aún La latitud para guiarte O sea Las coordenadas, perdón Así que realmente no sé dónde estoy Madre mía, qué juego más rayante Cuatro horas, mis cojones Cuatro horas, mis cojones A lo mejor alguien que le va El rollo de De las coordenadas y demás Pues sí, pero yo no Así que Vale, la caja está allí Vale ¿Lo veis? Vale Vale, por lo visto me lo dejan por aquí Le dan vueltecitas Ah, por hace un momento estaba de aquí No puede haber pillado fácilmente Se apagó la linterna, me verá Eh, escucha algo A ver si se activó un campamento Por lo que el comienzo fue algo frío Durante el trayecto charlamos Prácticamente sobre todo lo que pensábamos Una vez allí Hablamos con algunos trabajadores locales Recuerdo especialmente a uno de ellos Tenía la barba pelirroja Y sus amigos le llamaban el barba Ya hemos cocinado Y ahora estamos descansando La mitad del grupo Está mirando los mapas El resto duerme Yo he empezado a preparar el equipo Y a escribir Sigo haciendo bastante frío Me temen las manos Pero por fin tengo las ideas Mucho más claras que ayer En cualquier caso Ya no siento tantas desazón Aunque Aún nos queda un lado camino Por delante Lo único que siento es emoción Es como si el bosque nos estuviera llamando Es el bosque tan bonito Mágico y oscuro Qué pena que vayas a morir aquí Bueno Vale, la nota la hemos pillado Vale Pues creo que vamos en buen camino Entonces Hoy vamos en buen camino Venía yo así ¿No? Y la he visto ahí Pues nada Seguimos ¿No? Pues descubrimos algo mágico Y sensual Me pregunto cuántos bichos de esos habrán Melodeando las zonas que están A ver si encuentro algo guay Interesante Creo que me No sé por qué Pero me estoy alejando La zona de Esto se hubiera reflejado Estamos subiendo por ahí Hola, 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 hola Creo que vamos a descubrir las cosas Bien, 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 bien Vamos por un camino entonces La banda es una espectacular Lo dije Lo dije la primera Allí ahora no están tranquilas Aquí Durante un buen rato no pude encontrar ningún tipo de rastro Volví a encontrar huellas Era como si alguien estuviera jugando conmigo Era como si las víctimas se movieran Cuando estaba casi seguro de haber visto algo Y de que podría encontrar alguna pista tras el siguiente árbol El rastro desaparecía de repente No tienen ni idea de lo que estaba pasando Finalmente Llegué a una pequeña pradera Allí encontré un diario atado Como si alguien lo hubiera dejado ahí a Drede El diario pertenecía a los miembros de la expedición Y en él escribían sus anotaciones y observaciones Nota También habían anotaciones extrañas que probablemente hubieran sido escritas en la oscuridad Y trataran sobre la situación en la que se encontraban Esto podría ayudarme a descubrir algo nuevo sobre el caso Primera nota A pide página junto al informe Segunda nota A pide página Tenemos que controlar las diligencias de la investigación Y en algún momento dejar de seguir informando Los hechos relativos al incidente no pueden hacerse públicos de ninguna forma Bajo ningún conceso Disculpad Chicos disculpad Lo siento por los estornudos Bueno, pero vamos por aquí ¿Esto dónde ha sido registrado? Pues supongo que se habrá registrado, ¿no? Vale, ahí Vale, hemos encontrado 54,62 Otro punto Vale, tachado Bien Ah, pues al siguiente Muy bien Muy contento Sí, sin duda muy contento ¿Qué había por aquí entonces? 50 y algo 94, 61 Ah, era esto Vale Pues mirad Hemos descubierto otro Vale, pues hemos ido en buena dirección Por lo que ver Vale, pues mirad Esto es lo que os dije, ¿vale? He visto que el capítulo se ha quedado aquí bastante guay Bastante chulo Y vamos a dejarlo por aquí Son 25 minutos de capítulo Me ha gustado mucho este final Así que no pienso acabarlo estropeándolo Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo y hasta la próxima